Han sido meses complejos, muchos acontecimientos en muy poco tiempo. Sin embargo, hemos hallado el momento perfecto para encontrarnos con nosotros mismos, para sentir, para madurar y crecer. Porque un verdadero líder afronta las adversidades y replantea los pasos a seguir para salir victorioso. Un verdadero líder sabe cuando es momento de hacer un esfuerzo extra para no desertar. Un verdadero líder no se detiene, y esta vez, no será la excepción. Sí, son tiempos difíciles, sí, hay que aprender a vivir en una nueva realidad. Y sí, seguiremos dándolo todo. Porque esta situación fue lo que nos hizo demostrar de lo que realmente estamos hechos, de compromiso, pero sobre todo, de ganas de salir adelante. Bienvenidos cerca de 1.200 leones a Nahuac, que formarán parte de una generación que no se detiene y que ya está haciendo historia. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Somos líderes, y sobre todo, somos Anahuac.